ah pues aquí que estamos en sangrila es lo que tiene sangrila este tío quién es y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 no sé a mí y chau algo hemos aprendido el tigre no puede con 16 Es natural, es natural ¿Dónde está chiquitín? Ahí se está recuperando O sea, hay que ir a todos estos sitios Me he quedó con Ibarrahtna En la vida con Ibarrahtna Me dijeron con Ibarrahtna Pero me parece que fueron formados por los espíritus Los días grandes inquietante manos limpias hay que hacer aquí y 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 que difícil es esto colega no es uno, ni dos, ni tres y otra vez todo para arriba Dios mío bueno pues esto es como para estudiarlo no no es uno, ni dos, ni tres no es uno, ni tres no es uno, ni tres Ciervos albinos Moviendo puntitos amarillos Los sitios a los que ir Una misión Sin sustancia Los matrimos Pero Con la vida No, 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 no. A ver, enfrentarse contra los 10.000 está complicado, pero antes vamos a ver qué narices hay que hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 sí sí que hemos hecho bien el menú por aquí así que ahí ya pues no no sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es que no se lo que dice No se lo que dice No se que El abrazador imbécil El tío Abrazador Allí Ay que se me lo cargan al tigre Ya está Nos hemos cargado todos ¿En serio? ¿En serio? No se lo cargan al tigre 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 Claro que da rabia Que No se lo cargan al tigre No se lo cargan al tigre No se lo cargan al tigre ¿Qué ha pasado? No lo sé, pero era raro de cojones ¿Estaba eso ahí cuando llegasteis? Ah, ¿esto? Me dijeron que era un tesoro de la familia Gale Ha pasado de generación en generación ¿No lo mencioné antes? No, no dijiste nada Pediste la versión corta Sí, y también te pedimos que pillases algo de María ¿Encontraste algo? Estuve algo ocupado Bueno, vale, vale No te preocupes, esto... La próxima Pero, si vuelves a ver esa tanca Recuérdanos De acuerdo Bueno, nos vamos Enviaremos a alguien a limpiar el resto de nuestras cosas, ¿vale? De acuerdo Adiós, adiós La llegada del protector Pues nada Esta es de las cosas que mañana en la oficina Contáis que habéis vivido esto Que lo habéis visto en YouTube En el canal de Richard Groy O que habéis hecho el juego La habéis jugado vosotros Y no os cree nadie Que tonta es la gente ¿Verdad? Que si los tigres, los demonios azules y todo eso Apasionante misión Apasionante Momento que hemos compartido juntos Y una apasionada despedida Hasta el próximo episodio De Far Cry 4 Con Richard Groy Y todos vosotros Suscriptores Grandes Compañeros Y compañeras Hasta pronto amigos